El diablo quiere pelea El agente que siempre hace de diablo todos los años Alguien se pasó de diablo y le robó su lugar ¿Por qué es de diablo? Por esta, ellos me pidieron Traidor No, no, no Yo tengo que salir en esa pastorela Si quieres salir en mi pastorela vas a tener que hacerla de pastorcito Y aunque no quieran Tú a mí no me vas a venir a enseñar cómo es el diablo Este demonio rescatará la tradición ¡Fuerte! Dagoberto Gama Desaten el infierno Carlos Cobos Pues va de caballeros, cómo no Vámonos para afuera Ana Cerradilla La gente se pone muy mal en estas fechas Lalo España Si el infierno fuera yo Y Joaquín Cosío regresa al infierno Yo nací para ser diablo Los demonios andan sueltos Pastorela Estreno en Domingo Estelar Domingo 12 de Enero A las 11 pm 10 centro 8 pacífico Por cine latino ¡Como a tu pastorela! ... ¡Como a tu pastorela! ...